El viejo hombre sabio, una historia zen Érase una vez, se corrió la voz por todo el país sobre el santo hombre sabio que vivía en una casa en la cima de la montaña y así un joven del pueblo decidió emprender ese difícil viaje para visitarlo Cuando llegó a la casa, un viejo sirviente abrió la puerta y lo saludó He viajado mucho y ahora me gustaría ver al hombre sabio, dijo el joven El sirviente sonrió y lo llevó adentro Mientras caminaban por la casa, el hombre del pueblo miraba ansiosamente a su alrededor en cada habitación Anticipado su encuentro con este legendario santo hombre En poco tiempo habían caminado por toda la casa y el sirviente y el joven estaban fuera de la puerta de nuevo Pero yo quería ver al santo hombre, le dijo el joven al sirviente Ya lo tienes, dijo el anciano Todas las personas que pueda conocer en la vida, incluso si parecen comunes Mira a cada uno de ellos como un santo hombre sabio Si hace esto, entonces cualquier problema que haya traído, aquí hoy se resolverá Ves en la vida, en tu vida, los mayores retos Exigen que superemos los obstáculos internos, no externos En esta historia, el joven pudo conquistar un largo camino de montaña Pero no intentó ir más allá de su propio ego El viejo sirviente mismo era el anciano sabio Si aplica estas lecciones a sus problemas del día a día Entonces, tal vez, se resuelvan hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.